Son parejas, disparejas, disparejas. Fíjate, Viral Pano, yo te voy a enseñar lo que piensa una mujer y lo que piensa un hombre con solo mirar una fotografía. A ver. Sí, fíjate, vamos con la primera. Fíjate, esta pareja tomándose una selfie, güey. Fíjate, aquí ella está pensando, güey, qué linda tarde en sus brazos. Y en cambio, él está pensando, güey, como todos suben su comida al Face, pues vean lo que yo me voy a cenar. ¿Ves que todo el mundo se pone cenando y le toman fotos? Mira lo que yo me voy a comer. Mira, mira, mira esta pareja, hasta me da ternura, compartiendo sus alimentos, güey. Aquí ella está pensando, soy adicta al fideo chino de cajita. Y en cambio, él está pensando, al rato le traigo la galleta de la suerte. Bien ángel, ¿no? A ver qué le sale. Sí, a ver si no sale un bebé, güey. De puro chuburo. Miren, esta es una pareja corriendo en la nieve, Villalpano. Aquí ella está pensando, amo que mi novio corra conmigo. Y él está pensando, lo que tengo que hacer para dormir calientito. Y sí, y sí. Y vamos con la última. Mira esta, Villalpano. Uy, Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Se queda en Las Vegas, sí. De hecho, mi vieja pasó por Las Vegas. ¿Pasó por Las Vegas? Sí, y ahí se quedó, güey. Lo que pasa en Las Vegas, se queda ahí. Pasó y ahí se quedó. Se agarró un cuchedrín. No estés triste. A ver, a ver. ¿Qué dice esa foto? Ok, fíjate. Aquí ella está pensando, mi amor es mi amuleto de la buena suerte. Y él está pensando, si cae en rojo, me la... Me la convenzo para ir al cuarto. Y ahí me la... ¡Dang it! ¡Oh, bueno! ¡Ya!